La base principal para la realización de un Censo de Población y Vivienda exitoso en nuestro país son los censistas voluntarios. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Tener 16 años como mínimo o cumplirlos hasta el 21 de marzo de 2024. En caso de ser menor de edad, se debe tener la autorización de padre, madre o tutor. Contar con tu carnet de identidad actualizado. De preferencia, tener celular. Disponer de tiempo para la capacitación. Y lo más importante, tener interés en contribuir con el desarrollo de Bolivia. Rumbo al Censo de Población y Vivienda 2024. Censo Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.